de la entrevista. Continuamos con más información porque anoche se sintió un sismo en la zona norte del departamento. Escuchemos el informe oficial. Hemos tenido un sismo en la ciudad de Santa Cruz a las 17.42, sismo de 5, magnitud 5, aproximadamente unos 15 kilómetros al este de la ciudad de Montero y 48 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz. Tenemos informes que sí se ha sentido en la ciudad de Montero, Santa Cruz, Portachuelo. Bueno, no tenemos informes que haya causado algún tipo de daño material o personal. Hasta el momento estamos monitoreando si va a existir algún tipo de réplica, que existe la probabilidad, pero que podría ser de mucho menor magnitud. La profundidad del sismo en Santa Cruz. Es superficial, es superficial. Entonces sí se ha podido sentir en la ciudad y en las poblaciones aledañas. Ahora, por otro lado, Ingeniero Griffiths, una hora después, en la ciudad de La Paz, se han sentido las repercusiones de un sismo registrado entre Perú y Brasil. Sí, en un sismo de 7.5, localizado aproximadamente unos 245 kilómetros al oeste de Cobija. Sismo profundo de 532 kilómetros de profundidad, pero de una buena magnitud, una gran magnitud, 7.5, el cual ha podido hacer sentido en La Paz y Cochabamba. Tenemos sentido que en La Paz, en casi todas las zonas, se ha sentido en edificios, tenemos reportes de edificios especialmente, en Cochabamba también, en el centro de la ciudad. No tenemos reportes de algún tipo de daño por el momento.